Nuevo capítulo de Loki Muy bueno amigos Estamos en un nuevo video Como saben Cada semana Esta es subiendo Una reseña De cada capítulo De Loki Este es el segundo capítulo Son seis O sea que salgan Cuatro capítulos Eh Si cuatro capítulos Um Si Creo que cuatro capítulos Para que acabe la 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 serie Y esta es subiendo Cada semana La reseña De cada capítulo Esta vez le toca Al capítulo dos El capítulo dos Que va a ser Que va a ser Que va a ser Moebius Y Loki Quien le encuentra A Sylvie Pero Un agente De la Apte Se escapa Y como Tiene Vistas de Vistas de Vistas de Sylvie Tienen que Encontrarlo Bueno De eso Al capítulo Para no serles Más spoilers Más spoilers Eh Porque voy a Al final De que Termine La serie Voy a hacer Una reseña De Sin spoilers De toda la Tempoada Y una Con spoilers Y bueno El capítulo Me pareció Más bueno Que el capítulo uno De hecho Me gustó Más Que El primer Capítulo Porque hay Dos escenas En donde Como Se ve que Loki Aunque Ya se volvió Bueno Ya Ya es bueno No se olvida De que Fue un villano Y Y Y Todavía Sigue haciendo Cosas Malas Entre comillas Y Está Y Hay una Escena En donde Demuestra Él Que Sigue Siendo Un villano Y Y Parece Que Esta Sigue Vale Que Se va a Destruir La ABT Y Y Loki Mobius Van Van A Tener Que Eh Salvarla Junto A Los Otros Agentes De ABT Que Más Parece Que De esto Va La Historia Porque En el Capítulo Uno No Había Dado Mucha Información Pero Este Segundo Capítulo Ya Más Ya Nos Dio Más Información De que Va La Historia Y Y Parece Que Esta Este Va Ser Como Wanda Wanda Vision Que Wanda Vision Fue Una Muy Buena Sigue Que Capítulo A Capítulo Iban Desenvolviendo En En El El Misterio Porque Hay Muchas Cosas Misteriosas Que Se Van A Ir Hay Parece Que Hay Mucho Misterio En Lo Que Está Pasando En La A T Lo Del Pasado Lo Del Presente Y Hay Mucho Misterio Y Eso Y Eso Creo Que Va Ser Una Muy Buena Sigue Porque La Temporada Uno Creo Que No Tenía Tanta Tanto Misterio Nada Más Iba De Quien Estaba Detrás De La AVT Y Y Ya Y Parece Que En Esta Segunda Temporada Van A Viajar A Más Lugares En Loki Movies Juntos Yo Pensaba Que Silvio Iba A Aparecer En El Tese Capitulo Y Que En Este Capitulo Iba Aparece Can Pero No En Este Capitulo Aparece Silvio Y Parece Que En En El Capitulo El Capitulo Tres Va Aparece Can Y Bueno Este Capitulo Me Pareció Bastante Bueno Porque Loki Sigue Sigue Con Su Actitud Tipo Villano Y Creo Que Es Y Mobius Toma Mucha Importancia Este Capitulo Porque Hay Hay Una Escena Donde Mobius Está Comiendo Un Pai Con Loki Y Le Dice Loki Que De Su Pasado Peu Pa De Su Pasado Y Están Platicando De Lo Que Hizo Loki Antes Y Del Y Que La Vete No Es Real Este Capitulo Si me Guso Más Que El Primero Porque Explica Más Las Cosas Y Y Porque Se Siente Si En Verdad Se Siente Que La Historia Si Está Avanzando Lento Pero Pero Estás Habiendo Un avance Con La Actitud De Loki Y Y Parece Que Si Está Avanzando La Estoy A Logratito Porque Si Siento Eso Lo Y Recuerden Que La Segunda Tempura De Loki Estena Los Capítulos Todos Los Jueves Y Veo Que Estos Videos Estaban Están Recibiendo Mucho Visitas El El Capítulo Uno Ya Llegó A Las 90 Visitas Es Algo Que Nunca Me Había Estado Pasando Yo Llevo Como Cuatro Años En Youtube Casi Cinco En Enero Cumplo Cinco Y Nunca Me Había Pasado Eso Bueno En General Este Todos Mis Videos Estas Últimas Semanas Estaban Recibiendo Mucho Apoyo El De La Cajita Feliz Ya Tiene 100 Visitas El De Loki Tiene 90 Casi 100 Y Creo Que Había Tenido Muchos Videos Exitosos Pero Nunca En Donde Hablaba Yo O sea Subía Clips De De Cosas Y Como Esos Clips No No Se Encontra No Se Encontraban En Algún Otro Lugar Y Pues Recibían Más Visitas Pero Me Está Pasando De Como Me Está Yendo Bien En Los Videos En Los Que Hablo Yo Y Eso Es Muy Bueno Porque Creo Que El Canal Está Haciendo Últimamente Muy Exitoso Y La Geseñas De Loki También O sea Que Voy a Seguir Haciendo Videos Así De Geseñas De Disney Plus No Solo De Loki Voy a Seguir Haciendo Geseñas De Mal Porque Al Parecer A la Gente Le Gusta Que Le Le Gusta Que Yo Este Haciendo Deseñas De Mal Ven Y Si El Canal Le Va Bien Que Le Siga Yendo Bien Y Bueno Esto Fue En T